¡Muchas gracias! 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 ¡Vámonos, ándale! ¡Háganlo aquí más recto, más rico, sube el reparo! ¡Vámonos, ándale! ¡Porque te vamos a ver acá el resto de arruzo! ¡La muerte querida! ¡Suscríbete, señores! ¡Vámonos, ándale! ¡Vamos a buscar los peleados, los jugadores! ¡Vámonos, ándale! ¡Vámonos! ¡Vámonos, ándale! ¡Vámonos, ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Jámenlo, ándale! ¡Fede y кção! ¡Fegasan! ¡Vámonos, ándale! ¡Vámonos! ¡Aquí me lo he hecho! ¡Decíbenlo, señor! ¡El dictado de nuestro! ¡Y eso es el tren! ¡Aquí me lo he hecho! ¡Vamos! ¡Lo vas con el portito! ¡Vaya! ¡Ya no te va a hacer el brazo! ¡No te va a hacer el brazo! ¡Llevarito! ¡Llevarito de Chiquis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Brandir! ¡Ahí hay una de caporra! ¡Ahí revendió, señores! El ahorita dolorito se llama Tejano ¡Y es allá de mi bebé el príncipe! ¡Paco, muchachos! ¡Eso va a jarga! ¡Adriba es como primera extraordinaria! ¡Band los latinos de la ciudad! ¡Que no me suena a jarga! ¡Vale! ¡Usted vaya a Ángel! ¡Ayer pasó de reciclado a los ejércitos del título! ¡Ahorita, cubanas, señores, extraordinarios, señores, amigos! Allá se llaman los certeros, son allá desde el Monte Michoacán. Este ejemplar es Oliver Ambrís, se llama El Tijano, allá del Cuatro Michoacán. ¡Eso! Música Dice que le puse usted, María, a él, no a Obregón. ¡Ahora, te ojos a Quillán, Candeme! ¡Gancho y alegre! ¡Ah, bueno! ¡Sí, señor! ¡Ahí está este, María! ¡Y la Noma encerra, ¿eh, señores? ¡Ah, qué hago la salida! ¡Ah, no conoce, señores! ¡Ah, no conoce! ¡Sí, pero mírame, la Noma! ¡Vamos, Luisito! ¡Los idosos! ¡Gracias! ¡Esta es la chico de San Julián! ¡Lona! 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 ¡Gracias, señor de Guadalupe! ¡Se ha salido viejo y el que va de nuevo! ¡Criatura, no te cierre! ¡Haga el paso, mi rey! ¡Sacan las manitas, hijo! ¡Sacan las manitas! ¡Sacan las manitas! ¡Lona! ¡Vamos, hermanitos! ¡Vamos, hermanitos! ¡Vamos, hermanitos! ¡Lona! 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 ¡Vamos tomando a presento de la noche, señalese que se comlara mi amigo! ¡Ese es el marido de el festival de Uy! ¡Felicito, bonito, que vaya! ¡Felicito, amén! ¡Vamos! y i i i i y no 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Aquí vamos! ¡Vámonos! ¡Ale para Víctor Guerrera y somos los carteles de la Hacienda Vieja del Cuarto y la Hacienda Vieja de Cantabria! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! 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 La gente se llama de Santa Ana, California, no por esto. Vamos a dar el saludo acá desde Guantá, Michoacán. ¡Gracias! ¡Saludos a todos los Estados Unidos! ¡Órale! ¡Bájame el corazón, señores! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Mierda de conozco a la cultura! ¡Órale, mora! ¡Mira! ¡Abre el chino, mi hijo, a tu borde! ¡Abre el chino! ¡Ya somos de Santa Ana! ¡Mierda de conozco a los sábados! ¡Ayyy! ¡Cállame! Bueno, vamos bien, vamos bien, vamos a empezar a besar, señores, reclamando a los sábados. ¡Vámonos, mi hijo! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Abró, mi hijo! ¡Ya somos de Brombo! ¡Y arriba las fumaderas! ¡Sí, señor! ¡Abró, mi hijo, a su borde! ¡Bueno! ¡Bueno para el cuervo limpio! ¡Eso le gusta! ¡Y ahí fue para mí, señores! ¡Dice el bonito! ¡Gracias! ¡Uy, chaco! ¡Uy, chaco! ¡Que se vean las jugadas! ¡Eso le gusta! ¡Que se vean las jugadas! ¡Eso le gusta! 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 ¡Qué lomuş! ¡Eso le gusta!